Bien, este es el proyectito pequeño de LED RGB con bola de ping pong sobre el Arduino y una placa de prototipo sencilla. Como se puede comprobar, medio pegado el LED para que sea estable con la pérdida. Esto es una especie, un rozo de tarjeta de crédito blanco que recorte ahí doble y que hace de base para sujetar el LED. Ahí, perfecto. Vamos a usar USB. Ahí está, empieza, nos muestra los tres colores, nos muestra el blanco y tiene programado un ciclo que recorre los tres colores en diferentes brillos, mezclándolos. Entonces he conectado un pequeño potenciómetro, este, que es de 10K y nos varía la velocidad de cambio entre colores. Ahora estoy reduciendo el valor para que vaya más rápido y se vea claramente los patrones que reproduce. Gracias. Gracias. Gracias.